Hola a todos, hola a todas. Clase número 14. 14 es el número de la buena suerte. El trabajo teatral. ¿Qué es el trabajo teatral? Es enfrentar una obra de teatro, una circunstancia dada por un autor y darle vida sobre el escenario. Este es el arte del teatro, darle vida a aquello que ha creado una persona quizás en su soledad y que nos entrega a nosotros para que nosotros como equipo le demos vida a esta circunstancia dada, la obra de teatro. El autor ha creado esto en su soledad, pero ahora se une el director, los actores, el iluminador, el vestuarista, todas las personas que tienen que ver con esto que es una página escrita, un libro escrito que está en palabras, darle vida. vida. Y eso es lo más importante, vida. ¿Cómo le damos vida a esto creado por una persona en su soledad, después de sus reflexiones, después de pensar cómo mostrar una situación de la vida, un personaje, un tema, un tema, es comprendiendo qué es lo que el autor quiso decir en lo general, cuál es el tema, cuál es la visión que tiene el autor de ese tema. Y nosotros intentar hacer que esa semilla que ha plantado el autor se transforme realmente en lo que él quiso hacer. Quiso crear una semilla de un manzano. Bueno, nosotros vamos a tener que producir manzanas, no peras, ni plátanos, ni guindas. Ser consecuente con el alma de la obra teatral, comprender lo que hay ahí detrás. Ese es el trabajo de nosotros los artistas del teatro, comprender el autor y hacer que lo que él creó tome vida. ¿Y cómo toma esa vida? Después de la comprensión, de entender el texto, de reflexionar sobre él a través de las actividades que el autor creó para que los personajes transitaran por esas situaciones, transitaran por esa historia. Eso es lo que nosotros como artistas, como actores, como actrices, tenemos que hacer. Darle vida a esos personajes en esas circunstancias dadas que, todos sabemos, creemos de verdad en ella, como si fueran circunstancias de la vida, del personaje, y nos entregamos a ello. Nuestro punto de partida es el sí mágico. Si yo fuera un príncipe de Dinamarca, que estoy enfrentado a una situación de que mi padre hace muy poco tiempo murió, y mi madre se casó con mi tío, al cual mi padre, la verdad, no tenía muy buena relación. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Cómo vivo esta situación? ¿Cómo la voy a vivir? El autor me lo dijo. A través de estas circunstancias dadas. Y a través de las circunstancias dadas, te vas a ir dando cuenta qué piensa el personaje, cómo se relaciona el personaje con los demás personajes, y al relacionarte con estos personajes, también creer que esa circunstancia dada de relación es verdadera, es real. ¿Para qué? Para que tu organismo reaccione de verdad a esas circunstancias dadas que te ha dado el autor. Circunstancias de lugar, circunstancias de relaciones, tu propia circunstancia personal frente a esa situación que te ha entregado el autor. Darle vida. Nosotros ya sabemos cuál es el proceso de darle vida a ese personaje. ¿Cómo? Bueno, el autor nos ha entregado actividades escénicas que tenemos que realizar sobre el escenario. Si nosotros realizamos estas actividades escénicas sobre el escenario, aplicando el sí mágico, el sí condicional, el sí yo fuera este príncipe, ¿cómo reacciono frente a determinada situación, frente a las circunstancias dadas que el autor me ha entregado en su obra escrita? Dejar que eso suceda en el cuerpo. Por eso hemos dicho que tenemos que tener un cuerpo relajado, un cuerpo adecuado para que de verdad pase lo que tiene que pasar y nosotros reaccionemos a aquello que pasa interiormente y actuemos. O sea, tengamos conductas del personaje que sean lógicas, coherentes y derivativas. ¿Y cómo sabemos si son conductas del personaje? A través de nuestra tridimensionalidad y la historia que el autor nos entrega a través del texto, los antecedentes que nosotros podemos imaginar o pueden estar implícitos, explícitos, en la obra teatral escrita por el autor. ¿La historia? ¿Su característica psicológica? ¿Cómo es físicamente? ¿Y en qué nivel social? ¿Lo social? ¿Cómo funciona en él? ¿Su jerarquía? Su riqueza, en otro caso de otro personaje, su miseria, su pobreza, etc. Entonces ahí ya tenemos enfrentado, ¿no es cierto? Desde lo general a lo particular a este personaje en esta circunstancia dada para que pueda transitar y nosotros como actores, como actrices, fluir. ¿Qué es lo que es fluir? Que todo lo que suceda, suceda de verdad. Sabemos que todo esto es un juego. Sabemos que el arte del actor es una suposición, pero una suposición en la cual creo. ¿Para qué? Para que mi organismo reaccione de verdad a esos estímulos imaginados, a esos estímulos entregados por un autor y que yo imagino que son de verdad, los transformo en un impulso y ese impulso me hace hacer. O sea, comenzamos a actuar, a realizar conductas sobre el escenario que son lógicas coherentes y derivativas. Ese es el trabajo del actor, enfrentado a lo creativo, enfrentado a la creación artística, enfrentado a lo que nos propone el autor. Pero para todo esto tenemos que tener un cuerpo adecuado para que responda a esos estímulos. Bueno, Stanislavski no dice que hay una primera parte, tiene que ver con la preparación del actor. ¿Cómo el actor se prepara física y psicológicamente para enfrentar el trabajo teatral? Dijimos, desde la relajación, darle importancia a la imaginación, que eso que yo imagine sea verdadero para mí, sentido de fe. Y al ser verdadero para mí, yo reacciono, tengo actividades escénicas. Ahí está todo el proceso. Y en esta preparación del actor, bueno, ahí está todo el trabajo que tenemos que realizar. Porque deben tener muy claro que todo lo que hemos realizado durante este curso online, curso online de actuación, Este curso online de actuación es una visión teórica, conceptual, donde ustedes, y gracias a su trabajo, lo han apoyado a través de tareas, de ejercicios que han realizado. Esos ejercicios son la metodología del trabajo, la metodología del trabajo de Stanislavski. Porque el teatro, la actuación, es pura práctica. Mientras más práctica, mientras más yo haga trabajar a mi imaginación y mi cuerpo que reaccione a esa imaginación, más horas de vuelo voy a tener como actor, como actriz. Porque el teatro es eminentemente práctico. Todo lo que es racional sirve para tener una visión de ese trabajo. Pero la verdad es que el verdadero trabajo está acá adentro. Es intuitivo. Ahí está el talento. La capacidad de darle a todos estos contenidos, a todos estos conceptos, vida. ¿Dónde? En tu cuerpo. En tu instrumento expresivo. Ahí está. Por eso yo los invito a todos, a cuando termine esta pandemia, cuando salgamos de esta situación, que si estás realmente interesado, si el bichito del teatro se ha metido en tu mente, en tu cuerpo, en tu psiquis, en tu alma, tomen clases, tomen talleres presenciales de actuación. En municipio, en instituto, donde sea. O júntense un grupo de amigos, de amigas que quieran hacer teatro y comiencen a hacer teatro, empiezan a improvisar. Me llaman por teléfono, me escriben WhatsApp y yo los voy guiando para que realicen este trabajo teatral. El trabajo teatral. Práctica. 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 Ensayo. 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 Repetición. 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 Siempre viva. Siempre debe ser una experiencia. Debe pasar por tu cuerpo y desde tu cuerpo debe fluir hacia afuera. Transformarse en expresión. El trabajo del actor es un trabajo que nunca termina. Uno siempre está enfrentado por primera vez a una exigencia teatral, a un texto teatral, a una situación teatral. Y siempre uno tiene que partir de cero. Desde tener un cuerpo dispuesto, relajado, y que ese cuerpo tenga la capacidad de percibir lo que hay ahí en el texto, imaginar que eso es verdad, tener ese sentido de fe y desde ahí transformar todo eso en impulsos, en estímulos que me hagan actuar. Es una aventura. El trabajo del actor, de la actriz es siempre una aventura maravillosa, fascinante. Si ese bichito comienza a vivir dentro de ti, no lo deseches. Aunque no vayas a ser actor, aunque no vayas a ser actriz, es un trabajo que te permite desarrollarte como una persona integral. Conocer a los otros, conocer a los otros cómo funcionan y saber que siempre hay un porqué a ese funcionamiento es comprender al género humano. Y comprender al género humano te va a permitir comprenderte a ti mismo. Y eso es un conocimiento y desarrollo integral maravilloso que te va a servir para tu vida arriba del escenario o para tu vida abajo del escenario. En tus relaciones personales, en tus relaciones contigo mismo, en tus relaciones con tu familia, el trabajo del actor es escultar, comprender al género humano y desde allí comprenderte a ti mismo. Estamos terminando este ciclo maravilloso del arte de actuar. Esta es una iniciativa de Juan Víctor Muñoz, que es el director de la Corporación Cultural de la Reina. Agradecemos este patrocinio, agradecemos esta tremenda motivación y sigamos comunicándonos. Recuerden, nuestra última clase es online a través de Zoom el jueves 4 de junio a las 20 horas. Atentos, porque les voy a entregar los códigos, el cómo reunirnos y ahí vamos a conversar y vamos a finalizar este encuentro maravilloso a través de ese conversatorio el arte de actuar y el cierre de este curso online de actuación de la Corporación Cultural de la Reina. ¡Nos vemos!